Hola invocadores, bienvenidos a la nueva versión 13.7, donde veremos los cambios que llegan a la grieta, conoceremos los campeones que se unen a la eterna guerra entre perros y gatos, veremos un breve resumen de la LLA y además tendremos un importante anuncio para la comunidad de loleros. ¿Están listos? Yo soy Nubia y esto es Actualizando. Esta versión nos trae pocos ajustes para no cambiar demasiado el meta, pues queda poco tiempo para el MSI. Riot se ha enfocado en equilibrar el poder de algunos campeones que habían estado dominando la escena competitiva y mejorar el rendimiento de otros que estaban por debajo del promedio. Entre las mejoras se han destacado los cambios a Grapes y Katarina, a quienes les ha faltado daño para competir en sus posiciones. Por lo que ahora Grapes recibe un aumento en su daño crítico y su definitiva tiene un tiempo de enfriamiento menor. Katarina por su parte ahora escala mejor con poder de habilidad y su definitiva escala más considerablemente con velocidad de ataque. Alistar y Yasuo, que han estado perdiendo popularidad en la grieta del invocador, han recibido ajustes para mejorar su presencia en línea. A Alistar se le ha aumentado la vida y la armadura base, mientras que a Yasuo se le ha aumentado el escudo de su pasiva y su E ahora acumula daño hasta cuatro veces. Annie y Lissing, que han sido muy poderosos en sus respectivos roles, han recibido ajustes para equilibrar su efectividad en la grieta. La capacidad de iniciación de Annie se ha visto reducida al aumentar el tiempo de enfriamiento de su E y reducir la cantidad de escudo que otorga. Para Lissing se ha reducido su daño de ataque y su armadura base. Olaf y Sejuani han sido los campeones más utilizados en el competitivo últimamente, así que reciben un merecido nerf. Olaf ahora tiene una velocidad de ataque menor y hace menor daño con sus hachas, mientras que a Sejuani se le reduce el daño de su pasiva a monstruos y su Q y R tienen un tiempo de enfriamiento mayor. B y Wukong han estado dominando la jungla en partidas clasificatorias. También se reduce su poder. A B se le reduce el daño base de su Q y E, mientras que Wukong ha sufrido una reducción en su daño de ataque base. Su W tiene un tiempo de enfriamiento mayor y su E le da menor velocidad de ataque. Por último, Sejuani ha sido un personaje recurrente gracias a los cambios recientes en los objetos de tirador que la hacen más fuerte. Sin embargo, ahora gana menor vida por nivel, su pasiva absorbe menos daño y su definitiva escala con un menor daño de ataque. En cuanto a los ajustes, se han hecho modificaciones a Seer para ayudarlo a tener un hostigamiento más efectivo, dándole más armadura base y velocidad de ataque por nivel, así como una pasiva con más duración y rango. Sin embargo, su Q ahora cuesta más mana y tiene un radio de ataque menor, mientras que su habilidad W escala mejor con el nivel de la habilidad, lo que proporciona más daño al subir de nivel. Por otro lado, Kha'Zix actualmente solo encuentra éxito al evolucionar primero la W, lo que lo convierte más en un peleador que en un asesino. En esta versión, se reduce la ralentización que provoca su W, pero ahora es más fácil que sus enemigos estén aislados para potenciar el daño de su Q y su definitiva se puede relanzar en un mayor plazo de tiempo. El catalizador de Ones ha sido el preferido por los magos durante la fase de líneas, lo que ha llevado a que se convierta en un objeto casi obligatorio para la mayoría de ellos. Para equilibrar esto y hacer que el capítulo perdido sea una opción viable, se ha incrementado el costo del catalizador en 200 de oro, pero a cambio se ha aumentado en 50 la cantidad de vida que otorga. Cabe destacar que esto no afectará el costo de vara de las ciudades y de máscara bisal, que seguirán manteniendo sus precios. Danza de la Muerte no ha logrado encontrar su lugar en las peleas prolongadas tras los cambios a los objetos de luchadores. Para solucionar esto, ahora otorga menor armadura y daño de ataque, pero brinda una mayor aceleración de habilidad, lo que ayudará en las peleas más largas. Con este cambio se busca que este objeto sea más atractivo para los luchadores que buscan mantenerse en la pelea durante más tiempo y contar con más oportunidades de causar daño. La versión 13.7 también trae mejoras para Thresh y Kalista y debilitaciones para Veigar y Rammus, así que no dejen de visitar las notas de versión completas en la página de League of Legends para que conozcan todos los detalles. ¿Listos para celebrar el April Fools? Pues en esta versión revide una adorable temática pensada para fans tanto de gatos como de perros. Yumi Shiba llega a la competencia con la intención de robarse la audiencia con sus encantos caninos, aunque hay algo extraño en ella. Parece que algo no cuadra del todo. Ah, espera, ¿acabo de maullar? Por otro lado, Nidali Minimalis se presenta con su durable juguete chillón, pero no te dejes engañar, pues también es un arma letal en las garras de esta peros felina. Kindred Khan y Corderos son la prueba viviente de que perros y gatos pueden ser los mejores amigos, a pesar de la rivalidad que han tenido por siglos. Aunque por otra parte, los jueces no están seguros de que ambos personajes estén realmente vivos. Por último, Kled Croquetón es un adorable personaje con un plato de comida para perros como sombrero, montado en un pequeño pero valiente Beagle para la batalla. Con su atuendo espera ganarse el corazón de todos los entusiastas caninos. Con su divertida temática y su diseño colorido, tanto jugadores del Team Perros como del Team Gatos podrán añadir un toque de humor a sus partidas. No se pueden perder las deslumbrantes animaciones, partículas coloridas y los tiernos efectos de sonido que van desde suaves ronroneos hasta adorables ladridos. ¿Son Team Perros o Team Gatos? Déjenos sus comentarios. Atención a todos los loleros y cosplayers de la TAM. Regresan las leyendas del Cosplay 2023, un evento en línea que no podrán perderse. La modalidad es libre, así que tendrás la oportunidad de demostrar tu talento y creatividad al máximo. La etapa de participación en el evento es desde el 31 de marzo hasta el 8 de mayo a las 22 horas México. Así que manos a la obra, el anuncio de ganadores se llevará a cabo el 12 de mayo. Además, tendremos la participación presencial en la clausura de la LLA, por lo que es una oportunidad única de estar cerca de los profesionales y vivir la emoción de los mejores esports de la región. También se ha anunciado el concurso Leyendas del Cosplay en Gamer City en Chile, que se llevará a cabo previo a la final de la LLA el viernes. La modalidad es pasarela, por lo que será la oportunidad perfecta de modelar tu cosplay como toda una estrella. Si eres cosplayer, no te quedes fuera de esta gran oportunidad de mostrar tus habilidades. Y para los fanáticos también será el momento de apreciar y apoyar el talento de estos increíbles artistas. Sigan nuestras redes para que no se pierdan de ningún anuncio. Ahora vamos con Maggie Sunshine para conocer a los finalistas de la LLA. Bienvenidos al resumen de eSport. Ha llegado el momento de conocer a nuestros finalistas de esta LLA Apertura. Este año, los players fueron renovados y tuvimos a Bracket Superior como Inferior. Como ya sabrán, Estral, Isurus, Movistar R7 y Six Karma fueron los destinados a quedarse con el Winner Bracket, donde un Six Karma mandaba a las águilas a Bracket Inferior, quedándose contundentemente como uno de los finalistas. Por otro lado, Movistar R7 también hacía lo suyo contra el tiburón. Lo que no se esperaban es que en la llave inferior, Infinity sería el aniquilador de equipos, derrotando a All Nights e Isurus, dándonos la final adelantada con Estral, donde un Kennen sería protagonista en manos de POS sepultando en el camino al infinito. Todo eso nos llevó a conocer a nuestro último finalista. En una serie infandante, Movistar R7 y Estral se enfrentaron en un verdadero duelo de titanes. Y aunque las águilas pelearon muy duro, el arco iris logró leer de manera táctica a su rival y se encargó de tomar el último boleto contra Six Karma este 14 de abril en el marco de Gamer City en Chile. Eso es todo por ahora. Ya conocemos a nuestros finalistas. Ellos ya están calentando motores para Chile. ¿Vos te lo vas a perder? Soy Mai Sunshine. ¡Nos vemos! En la gran final. Y así terminamos otro resumen quinceanal de la versión 13.7. ¿Cuáles fueron sus cambios favoritos? ¿Qué campeones creen que van a destacarse en esta versión? Yo por mi parte no me puedo esperar para ver los adorables aspectos de AP Fools en mis partidas. Así que nos vemos en la grieta. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy joyeux! ¡Gracias! ¡Gracias!